... Comenzamos aquí la lista de éxitos de 1972... ...y vamos a empezar, como siempre, por el final, por el número 20. Ahí están ellos, todos apelotonados para caber bien. La compañía. La compañía que se hacen los unos a los otros, claro, son tantos. El soldadito. Número 19. Queriendo a biestro y a siliestro, Tony Ronald. Love you, baby. Tony Ronald. Ay, si yo fuera rico. Eso es lo que nos preguntamos todos este año. A pesar de no llevar la gorra con cola de mapache, se llama Denny Boom. Bonitos domingos, ¿qué se debe pasar este señor? Beautiful Sunday. Daniel Boom. Estos también lo llevan con alegría. Y es que, claro, están en el número 16. Oh, oh, Julie. Los Diablos Triunfando. Los Diablos Triunfando. Los Diablos. Oh, oh, Julie. Caballo sin nombre. Es nuestro número 15. América. I've been through the desert on the horse with no name. I felt good to be out of the world. América. In the desert, you can remember your name. Because there ain't no one for to give you no thing. Y después del 15, el 14. Con un tema sentido. Without you, sin ti. Dejamos el 14 y nos vamos al 13. Tony Christie, totalmente amarillo. Está visto que este año no está de moda el culturismo. ¡Qué cuerpo! Y en el 12, Giorgio. Más difícil todavía. El hijo de mi padre. Vamos a la hora de liarlo. Son of my family. Ya les he dicho que es el número 12, ¿no? No. Ahí los tienen. Recién salidos de la reserva. Los hemos sacado para esto y luego los volvemos a meter rápidamente. Red Bond. El tema, la reina bruja de Nueva Orleans. Habrán observado que tienen plumas hasta la guitarra, ¿no? Esa. ¡Uy, en el 10! Esto se lo saben todos, ¿eh? El chico de la armónica, con Miki. ¿A dónde vas? Solitario en la ciudad. ¿A dónde vas? Caminando sin andar. Escucho, al muchacho. En el número 9, todo un clásico. ¿A qué les apetece escucharlo? John Lennon y su imagen. Y este es el primer tema tecno de la historia. Palomitas de maíz, ¿gustan? Esto nos ha quedado de bonito. Nos vamos superando cada programa. Y el que también se va superando es Demi Russo. Demi Russo. Nos vamos directamente al número 6. O lo que es lo mismo, al Mediterráneo con Joan Manuel Serrat. Este año el número 5 es de Janet. Dice, ¿qué? Amor. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Porque nadie me ha tratado con amor. Porque nadie me ha querido nunca ver. Y quisieras ser Como el niño aquel Como el hombre aquel Que es de mí Alone again Naturalmente Solo de nuevo Because I did on my own Alone again Gilbert Sullivan Mucha, pero que mucha Manga ancha tenía Maritrini este año Yo no soy eso Que tú te imaginas Una señorita Tranquila y sencilla Que un día abandonas Y siempre perdona Esa niña Si no Esa no soy yo El año pasado lo escuchábamos con Love Story Este, con el padrino Andy Williams Estoy sintiendo tu perfume embriagador Y tus palabras susurrar a media voz Y soy feliz Y soy feliz Al comprender Que está llamando a mi puerta El amor Corazón Y ya saben No hay dos sin tres Y no hay dos sin uno tampoco El uno de 1972 Es de Camilo Sesto Enamorado de una chica que pinta mucho Aquí es cuando va y se da cuenta de que es sorda y se va con otra Como es habitual Con nuestro número uno nos vamos a despedir Pero solamente hasta la próxima semana Camilo Sesto y algo de mí Les esperamos en el próximo programa Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas, amor Los tres